Europa quiere convertirse en un continente climáticamente neutro en el año 2050. Para ello, uno de los pilares de su estrategia, junto con la reducción de emisiones, es la mejora de la eficiencia energética. El sector de la edificación es especialmente relevante en este ámbito. Y, a día de hoy, el Parque de Edificios Europeo no ha logrado alcanzar el ritmo de renovación necesario. Por este motivo, Fundación Laturgy publica un estudio, elaborado por InnoEnergy, empresa referente en innovación global en energía en Europa. El informe recopila las principales experiencias de éxito en el campo de la rehabilitación energética de edificaciones en Europa, Estados Unidos y Australia. El sector de la edificación es uno de los grandes demandantes de energía en Europa, alcanzando el 40% del consumo total y emite el 36% de gases de efecto invernadero. De hecho, la mayor parte de edificios del continente son relativamente antiguos. Más de un 40% son anteriores al año 1960 y un 90% anteriores a 1990. Y cualquier construcción o vivienda antigua consume más que una nueva. La rehabilitación energética de los edificios será imprescindible para lograr los objetivos de descarbonización europeos. Se estima que sería necesario renovar entre un 2 y un 3% de la edificación cada año. Sin embargo, muchos países no alcanzan ese ritmo y la media europea se reduce al 1%. Además, en cualquier rehabilitación intervienen numerosos actores, propietarios, inquilinos, constructores, fabricantes, ayuntamientos u otras entidades públicas. Por parte de los propietarios, las principales barreras que dificultan una obra de renovación energética son la complejidad del proceso, la falta de conocimiento sobre cuestiones técnicas y la falta de concienciación sobre los beneficios de la eficiencia energética, además del coste de los proyectos y las ineficiencias en el mercado. En ocasiones también se añaden los intereses encontrados entre los distintos agentes. En cuanto a la cadena de valor del sector, el estudio detecta una gran fragmentación, con demasiados intermediarios y en cambio muy pocos profesionales formados. Además, se constata una burocracia excesiva que en muchos casos se ve agravada por la falta de continuidad en las ayudas. En el estudio, basado en las experiencias de éxito analizadas, encontramos tres grandes modelos para superar estas barreras, aunar las voluntades de todos los implicados y conseguir que se remueven los edificios al ritmo requerido en Europa. El primero está basado en modelos de negocio que ofrecen un único interlocutor para todo el proyecto de rehabilitación, facilitando el proceso para los propietarios. El segundo hace hincapié en los costes de este tipo de actuaciones, facilitando soluciones financieras innovadoras que eliminen la necesidad de afrontar grandes gastos iniciales. Y un último que contempla nuevos flujos de ingresos, como la reducción de impuestos o incentivos. Existen modelos interesantes como los contratos de suministro de energía a largo plazo con capitalización de los ahorros. Mediante esta fórmula, el propietario no tiene que hacer frente al coste de la rehabilitación en el momento inicial, sino que lo va pagando poco a poco, a través de los ahorros de energía y mediante una cuota mensual similar a la que ya pagaba antes de la rehabilitación. El estudio muestra que los modelos basados en un interlocutor único son los que más éxito logran, y que tanto las empresas suministradoras y distribuidoras de energía como las administraciones tienen un papel fundamental a la hora de identificar clientes potenciales. Además, es necesario lograr economías de escala como manera de reducir el riesgo técnico y financiero, así como lograr mejores costes para el propietario. En este sentido, las plataformas colaborativas que permitan aunar esfuerzos entre empresas tradicionalmente competidoras pueden ser importantes. Gracias por ver el video.